Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal El día de hoy te traigo este maquillaje paso a paso Espero te guste y te quedes a ver todo mi video Aquí voy a iniciar aplicando este primer El que voy a estar utilizando es este primer de la marca PIN Cero brillo Ya tengo mi rostro preparado, ya tengo mi skin care hecho Ahora voy a aplicar el primer para después aplicar la base Te recuerdo que para que una base de maquillaje se vea bonita Es muy importante hacer antes tu rutina de skin care en tu piel Aplico a 100 puntitos en mi rostro Ya después de aplicar este primer cero brillo de la marca PIN Empiezo a hacer esto Presionando así poco a poco dando unos pequeños toquecitos levemente Para que quede perfectamente Y después de aplicar la base de maquillaje Ya estando mi rostro preparado Con el primer voy a estar utilizando esta base de maquillaje de L'Oreal Que es infalible total cover Este es el número 302 el que voy a estar utilizando Siempre recuerdo que es muy importante agitar las bases de maquillaje Después de agitar vamos a aplicar Esta base de maquillaje me gusta porque es tipo mousse Se siente así como muy sedosita Tomo con esta esponja previamente humedecida Y empiezo a aplicar así en mi rostro Dando unos pequeños toquecitos suavemente Para que quede todo perfectamente Siempre es muy importante preparar la piel Después aplicar la base de maquillaje Dando toquecitos para que se empareje el tono Para que se vea una piel más bonita Al hacer esto te va a ayudar para que vayas rellenando Esos poritos abiertos que tienes Y se vea la piel más bonita y más parejita Mi ceja ya está lista La realicé con este tattoo de Maybelline Este lápiz Es con lo que realicé mi ceja Ahora voy a estar aplicando un primer Voy a utilizar este primer de sombras De la marca Beauty Creation Voy a poner poquito con mi dedo Puedes utilizar tu dedo Puedes utilizar una brocha Una esponja Como mejor te guste a ti Me gusta este primer porque tiene muy buena pigmentación Si tienes tu párpado por ejemplo Con venitas Muy oscuro Ya después de aplicar el primer Me aseguro que quede perfectamente bien Presiono de nuevo otra vez Hago esto Y ahora ya voy a aplicar una cinta Para que me quede mejor definido Aplico así Ahora voy a estar utilizando esta paleta De la marca Dude Color En estas tonalidades Es la que voy a estar utilizando Voy a sellar todo Con este tono clarito de la paleta Para que quede perfectamente bien sellado Mi primer Y ya pasar a aplicar las siguientes sombras Doy así unos pequeños golpecitos Y después empiezo a hacer esto Para que se quede muy bien sellado Voy a estar utilizando este tono Como sombra de transición Empiezo a aplicar dando unos pequeños Toquecitos Haciendo esto en los dos lados Para depositar el color Después empiezo a hacer esto En movimientos circulares Para ayudar a que se vaya difuminando Para que sea mi sombra de transición Y ya después pasar A utilizar el otro color De ahí voy a estar utilizando este tono Que está más fuerte Empiezo a depositar así también Poco a poco Deposito Voy poniendo poco a poco Aplico otra vez Y ya después de aplicar la cantidad Que yo quiera Empiezo a difuminar Haciendo movimientos de parabrisas De un lado hacia otro Ya después de difuminar Ahora voy a estar utilizando Un tono café Voy a utilizar este café Lo voy a estar aplicando aquí En la esquinita Me voy hasta arriba Haciendo esto En los dos lados hago lo mismo Empiezo a aplicar Después de ahí Tomo un poquito más de producto Y empiezo a hacer esto Hacia adentro del centro Para que dé un poquito más de profundidad Con el tono café oscuro Me va a ir quedando un poco más profundo Para que se vea Mi ojo más hundido Y me ayude a disimular Yo que tengo párpado Encapotado Hinchado No sé cómo le digas tú Esto que le pongo aquí en la esquinita Hace que se vea un poco más profundo Y se disimule un poco más Y se disimule un poco más Lo hinchadito de mi párpado Ahí empiezo a hacer esto Para unir Lo de la esquina Con lo del centro Haciendo así Ahora voy a utilizar otra vez El tono que utilicé Este naranjita Voy a depositarlo un poquito Arribita Para que no se pierda Y se siga viendo Entre naranja y café Ahí está Ahora aquí voy a limpiar Lo que quiero que mi cuenca Quede más marcada Con un cotonete Con desmaquillante Agua micelar Empiezo a hacer esto Presionando Y marcando Hacia arriba Para que te quede Más marcadito aquí Haciendo esto Así limpio Igual mis dos ojos Para que me quede Más definido Y se vea la cuenca Más marcada Ahora que ya limpié La cuenca Ahora voy a estar Aplicando Un poquito Corrector Al aplicar Este corrector Me va a ayudar Para que mis sombras Resalten un poquito Más Empiezo a hacer esto Aplicándolo Marcando aquí Para que quede Definido Ya después Que apliqué El corrector Presiono Un poquito Así Para asegurarme Que quede muy bien Y quitar excesos Y ahora voy a estar Utilizando este tono Este tono Amarillo De aquí Es el que voy a estar Utilizando Empiezo a aplicar Así Después de aplicar Con el dedo Con esta brocha Presionando Así Para marcar Aquí ya Después de aplicar El tono amarillo Perfectamente Bien Ahora voy a estar Utilizando El tono café El que te mostré Anteriormente Este café Para marcar Aquí más En la orillita Y desvanecer Un poquito El amarillo Que no quede Tan marcado Hago esto Me voy un poquito Hacia adentro Pero al mismo tiempo Difumino Para que nada más Se vea Como un tono Desvanecido Aquí en la parte De arriba Vuelvo a replicar Un poquito De café Haciendo esto Levemente Porque al limpiar Y quitar Para hacer La cuenca Marcada Se quitó Un poco El tono Que había aplicado Anteriormente Y aquí Volvemos A remarcar Un poquito Ya que está Ahí aplicado Voy a tomar Otra vez El amarillo Y lo aplico Aquí Para darle luz A mi lagrimal Ahora voy a estar Utilizando Un tono Clarito Voy a poner Aquí pegado A mi besito De la ceja Para que me ilumine Un poco Aquí Ahí Pongo Un poquito Muy pegadito Aquí A la ceja Para que me dé Luz También De ese mismo Aplico Aquí Para bajar Un poco La intensidad Del amarillo Y se vea Como amarillo Más claro Fija la diferencia Ya se vio Distinto Ahora Aquí No voy a dejar Que se pierda El tono Voy a tratar De difuminar Un poquito Nada más Aquí Ya de ahí Voy a estar Utilizando Un plumín Este que es De la marca Root Voy a estar Utilizando Para hacer Mi delineado Ahí está El delineador Hoy quité La cinta Ahora Con la misma Esponja Limpio Si me quedo Por ahí Algo manchado Y así Ya queda Listo Ahora Voy a estar Utilizando Este tono De la marca NYX Blanco Para poner En mi línea Del agua Ya después De aplicar En la línea Del agua Voy a estar Poniendo Un corrector Voy a estar Utilizando Este corrector De amoros Nada más Voy a poner Poquita cantidad Siempre les recuerdo Que no es bueno Poner tanta cantidad Las personas Que tenemos La piel madura Porque se nos Hacen las arruguitas Más marcadas Hago esto Con mi dedo Doy unos Toquecitos Difuminando Subo Hacia arriba Para que se vea Nuestro ojo Más Subidito Y no se vea Tan caído Te va a ayudar Para que se vea Tipo Lip tip Así Hacia arriba Porque lo blanco Hace que se vea Más elevado Después de hacer Con mi dedo Voy a estar Utilizando Esta esponja Pequeña Péremamente Humedecida Para que se Difumine Perfectamente El corrector Y no queden líneas Ni pliegues Ahí En mi contorno Volteo Hacia arriba Presiono Y subo Haciendo Esto Ya después De difuminar Muy bien El corrector Ahora voy a estar Utilizando El tono Café Este de la Misma Paleta Lo voy a estar Aplicando Aquí en la Parte de abajo De mi línea De pestañas Inferiores Ahora voy a hacer Mi contorno Voy a utilizar Este de Bisú Que se llama Piloncillo Empiezo a aplicar Así Que me quede Elevado Que no se vea Mi contorno Caído Las personas Que tenemos Piel madura Es muy importante Que nuestro contorno Este un poquito Elevado Y no como se usa Anteriormente Hacia los labios O hacia la boca Aquí directamente No Porque se va a ver Nuestro rostro caído Es mejor aplicarlo Así Aquí hacemos Lo mismo Este si se fijan Es muy pigmentado Aquí para disimular Un poquito La papada Un poquito En la frente Ahora lo empiezo A difuminar Hacia arriba No hacia abajo Porque no quiero Que mi rostro Se vea caído Lo difumino Hacia arriba Haciendo así Si te fijas Ahí mi rostro Se ve Así Como hacia arriba Y no se ve Hacia abajo Caído Nada más Que tenemos Que difuminar Poco a poco Ahora aquí También empiezo A difuminar Hacia un lado Hacia otro Y hacia arriba También En mi frente Voy a estar Aplicando un poquito En mi nariz También para que se vea Un poquito Más alargadita Haciendo esto Como en forma Punteada Luego aquí En la orilla Que vaya En la dirección De la ceja Y ya con la misma Brocha Empiezo a hacer Esto en movimiento Circular Haciendo así Para que se vaya Difuminando Pero al mismo tiempo Quede un poquito Marcado Y se vea La nariz Con más Profundidad Como más Delgadita No se si pueden Notar ahí Como se ve La diferencia Ahí ya está Listo el contorno Ahora voy a estar Utilizando Este tomo De aquí De esta paleta Floral De Beauty Creation Empiezo a aplicar Aquí Y subo Hacia arriba Un poquito Arribita De donde está El contorno Aquí Y subo Doy unos golpecitos Y subo Aquí Y subo Ya no se utiliza Donde está El cachetito Porque sería aquí Si sonrío Y me va a quedar Aquí muy caído Entonces casi es Arriba de donde Este Está el cachete O la bolita La manzanita Como tú le digas Ahora voy a estar Utilizando Este iluminador De visú Pongo en la puntita De la nariz Y en el centro Para darle luz Pongo aquí En mi huesito Y subo Hacia arriba Y quedo lo mismo Donde el huesito Y hacia arriba En mi arco De cupido Aquí Para hacer que resalte No se vea tan hundido Y nada más Lo que me queda Sin tomar más producto Hago esto Un poquito aquí Que no sea muy exagerado Aquí vuelvo a hacer Pero no aplico más Nada más es para Ayudar al que difumine Y no quede nada más Ahí como Una bolita marcada Sino que quede difuminado Ahí ya se ve La diferencia Del iluminador Ahora voy a estar Utilizando un lápiz Delineador De labios Para marcarlos Ahora voy a delinear Mis labios Con un lápiz Este de la marca Color Tone Ya después de adelinearlo Voy a estar utilizando Este labial De Bisú Es el 07 Ya estando La labial aplicada Voy a pasar a aplicar Mis pestañas postizas Ya están mis pestañas postizas Aplicadas Ahora voy a estar Aplicando Máscara de pestañas En la parte De la raíz Para que me quede Muy bien Y ahora en la parte De abajo También aplico Máscara de pestañas Después de aplicar La máscara de pestañas Se me hace muy oscuro El tono del labial Voy a estar poniendo En el centro Un poquito este De la marca Victoria's Secret Para que me le dé Un poquito de luz Así como que ya me gustó Un poquito más Que no se vea tan oscuro No sé cuál les guste Más a ustedes Ahora voy a estar sellando Todo con este polvo De la marca Fit Me De Maybelline Tomo una brocha Y empiezo A dar unos pequeños Golpecitos Haciendo esto Levemente No me gusta Que quede tan cargado Tan exagerado Porque se marcan Más las arruguitas Ya con eso Es suficiente Para sellar Y ahora voy a estar Poniendo Este fijador Que me llegó En la bolsita Y Aquí está Mi maquillaje Terminado Gracias por haber llegado Hasta el final De este video Si es la primera vez Que entras a ver Uno de mis videos Y mi contenido Te ha gustado Te invito a que te quedes Te suscribas Me regalas Todito arriba Cualquier cosita O cualquier dudita Aquí abajo en los comentarios Y no se te olvide Pasar a mi otro canal Que se llama Lu Bellas Pasa y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que subo en este canal Ni en el otro canal Muchísimas gracias Espero que me haya ganado Todito arriba Y nos vemos Hasta la próxima